Muy buenos días a todos, agradecer a los medios de comunicación su presencia, nos acompaña también nuestro alcalde Francisco Linares, que juntos vamos a presentar el presupuesto del ayuntamiento de esta villa de la Orotava para el 2024, un presupuesto que incrementa, un presupuesto histórico, porque asciende a 50 millones de euros, un 7% más que en 2023, estamos hablando de 3 millones de euros más, y este presupuesto tiene 5 características fundamentales. Por un lado, es un presupuesto prudente, acorde a la situación económica que estamos viviendo en el mundo, pues marcado por conflictos bélicos, marcado por el aumento de precios, por ese aumento de la cesta de la compra que también afecta a todas las familias y que también afecta a las administraciones públicas, como también es el ayuntamiento de la Orotava. Y por otro lado, recordar también que el ayuntamiento está saneado, no tiene deuda, y además hemos conseguido que el periodo medio de pago del ayuntamiento se sitúe en tan solo 23 días a los proveedores. Por otro lado, y también importante, otra característica, es que hay una incertidumbre por parte del Gobierno del Estado sobre si impondrá las reglas fiscales a los ayuntamientos, a las administraciones públicas. Recuerden que nuestro alcalde exigió, con motivo de la crisis generada por la pandemia, que se dejara a los ayuntamientos acudir a esos fondos que tenemos en los bancos, que son esos ahorros de todos los vecinos y vecinas que están para cuando se necesitan. El ayuntamiento de la Orotava ha venido haciendo uso de los mismos y, por lo tanto, no sabemos qué va a pasar el próximo año, pero que ojalá podamos seguir acudiendo a ellos, porque gracias a ellos los presupuestos de esta Administración se pueden también seguir incrementando y ayudando, primero que nada, a las personas, que luego vamos a ver cuáles son las prioridades de este presupuesto. Y otra característica también de este presupuesto, muy importante, es que incrementa sin la necesidad de subir ni un solo céntimo los impuestos y las tasas que pagan nuestros vecinos y vecinas. Todo lo contrario, el próximo año, nuevamente, el Ayuntamiento de la Orotava ahorrará a los vecinos a través de bonificaciones, es decir, descuentos en diferentes impuestos y tasas, pues por familias numerosas, por pensionistas, por diferentes situaciones, o por ejemplo, esas bonificaciones que hay para la instalación de placas fotovoltaicas, pues en definitiva, más de 100 bonificaciones que van a suponer un ahorro de un millón de euros para los vecinos y vecinas de la Orotava. En este caso, como decíamos, es un presupuesto que es realista, que también es ambicioso y que cubre las necesidades que las personas que vivimos en esta villa tienen y que apuesta por seguir mejorando la Orotava. Nuestro alcalde siempre lo dice, primero las personas, en este caso, una de las prioridades que el grupo de gobierno tiene y estamos muy orgullosos de que el grosor del presupuesto sea para atender las prioridades de las familias, en este caso, a través del área de bienestar social, que incrementa su presupuesto superando ya los 7 millones de euros, un incremento del 7% y va destinado a la atención a los mayores. El año pasado ya habíamos incrementado el presupuesto para atender a las personas dependientes en 700.000 euros. Este año lo dedicaremos a mejorar los servicios de día para que los más pequeños de las familias puedan también disfrutar de los mismos y garantizar la convivencia familiar. Por otro lado, también importante dentro del área social está todo lo que tiene que ver con la formación y el empleo, donde también le destinamos un importante capítulo a la formación con un nuevo programa destinado a los jóvenes. Y por otro lado, también se incrementa, se triplica en este caso, las ayudas para emprendedores, que en este caso, en este año, pues ya lo habíamos hecho y para el presupuesto del próximo año lo volvemos a hacer. Y por supuesto, sin dejar de atender, pues como decía, a menores, infancia, políticas de igualdad, la asistencia a personas dependientes, mayores, etcétera, que ahí el Ayuntamiento Hortado tiene una de las principales inversiones. En segundo lugar, y no por ello menos importante, la cultura, la educación, el deporte, otra de las banderas de las señas e identidad de nuestro municipio, y que también estamos hablando de personas. Podemos estar orgullosos del plan de actividades extrascolares, del plan de becas y ayudas al estudio, de las subvenciones a los más de 54 clubes deportivos con los que cuenta el municipio, la intensa actividad cultural que hay durante los 365 días del año, no solo en el centro, sino en todos y cada uno de nuestros barrios, eventos culturales únicos en Canarias, como pueden ser el Festival de Cortos, la Feria de la Ciencia, el Festival de Música de Cámara, en fin, o por ejemplo ahora que se acaba de presentar el programa de actos de Navidad, con más de 120 actos, es decir, en definitiva, pues una apuesta por la cultura potente y es un área donde también se incrementa, y por supuesto en jóvenes y por supuesto en las fiestas que son nuestra seña y identidad. En toda esa gran área se invierten 8 millones de euros. Insisto, cultura, educación y deporte es invertir también en el futuro de los niños y de los jóvenes de este municipio. El plan de inversiones. Este año supone un 10% del presupuesto, también incrementa, pasando de 3 millones a 5 millones. En este caso, un plan de inversiones para seguir mejorando la rotada. ¿En qué? Por una parte están las infraestructuras. Se planifican nuevas infraestructuras, como puede ser un espacio cultural para los altos de la villa, concretamente en el Manuel de Falla, con prácticamente medio millón de euros. También se dota una nueva partida que supone un plan de cubrición de polideportivos para ir progresivamente, poco a poco, cubriendo los polideportivos de nuestros barrios. Y que en este caso tiene una partida muy importante de 800.000 euros. Se continúa también con una importante dotación para los centros escolares, en este caso de 300.000 euros, por un lado, para todos los colegios públicos. Y una partida también, compromiso y palabra de nuestro alcalde, que se comprometió a abrir la escuela infantil de la Villa de Arriba. Y existe una partida específica para que la escuela infantil pueda abrir sus puertas y se dota con más de 200.000 euros también para aprovechar y abrir esa infraestructura. Hay otras mejoras en parques infantiles, en la red de alumbrado público, aguas, en el patrimonio histórico, obras de aprovechamiento energético, mejora de todas las instalaciones deportivas, la reforma del auditorio de Eduardo Pover, que continúa su curso. También está la aportación municipal para esa importante obra de cara al futuro de la villa. Y otra novedad en el presupuesto es la dotación también importante de casi 300.000 euros para la apertura de una nueva sala de estudios en el centro histórico del municipio. Dentro del plan de inversiones, el otro gran capítulo es para la rehabilitación de vías públicas, plazas y zonas verdes, que esto es un auténtico plan de barrios donde se incluyen obras en todos los puntos del municipio, desde el asfaltado de calles, mejora de plazas, mejoras de zonas verdes. Por supuesto, también seguir contribuyendo con el medio ambiente a través de esa puesta en marcha progresiva de puntos para la recarga de vehículos eléctricos, la instalación de unos nuevos baños públicos, la apuesta decidida que nuestro alcalde siempre ha hecho por el consorcio del Rincón, también se refleja en este presupuesto. Y, por supuesto, otro proyecto estratégico para el municipio es la rehabilitación de la carretera de los Altos, de las Cañadas, la TF21. Los servicios municipales, que también son una seña de identidad, podemos presumir de tener un municipio limpio, cuidado, y que todas aquellas personas que nos visitan siempre ponen en valor y siempre ponen de manifiesto qué bonita está la rotava, qué limpia, qué cuidada está. Pues eso es que tenemos unos servicios municipales que son eficaces, que son eficientes, que son innovadores en muchísimos aspectos, que de hecho son copiados por otros ayuntamientos que se acercan hasta nuestro municipio para ver cuál es el modelo de gestión que tenemos. Y en esto se invierten en todos los servicios que el ayuntamiento tiene 18 millones de euros. Y en este caso, como todos en casa, también se ven incrementados con motivo de la crisis y el aumento de precios que estamos sufriendo. Por otro lado, una villa segura. Bueno, pues aquí la inversión es de 4 millones, en este caso se contemplan nuevas plazas para la policía local, porque recordemos que se jubilaron en un total de 17 policías locales al bajar el estado de la edad de su jubilación, y por lo tanto el ayuntamiento ha ido progresivamente haciendo una incorporación. En este caso, para este 2024 estar previsto la incorporación de 10 agentes nuevos y ya se crean 7 plazas nuevas, en total 17 plazas de policía local. Y en este caso, pues también otra de las inversiones nuevas en el presupuesto es la adquisición de un vehículo especializado en extinción de incendios para seguir mejorando la dotación de vehículos y de maquinaria que el grupo de voluntarios de protección civil, que hace un trabajo extraordinario, lo hemos visto en el pasado mes de agosto en el tremendo incendio que nos tocó sufrir, y en este caso la labor del voluntariado es importantísima, y si además se les dota de medios, pues estamos seguros que van a seguir haciendo una gran labor y mejorando cada día. Y por otra parte, el consorcio de extinción de incendios, en este caso los bomberos, donde el ayuntamiento también incrementa su aportación. También, otra de las características que tiene este presupuesto es que se incorpora, pues por primera vez, un proceso de participación ciudadana que se ha venido llevando a cabo durante todo el año, y que en este caso, bueno, está claro que nuestros presupuestos siempre han sido participativos. Eso no es una novedad, porque bueno, nuestro alcalde y los concejales, pues están siempre en la calle, con las asociaciones de vecinos, en nuestros barrios, siempre se ha estado escuchando, y siempre el presupuesto lo que hace es reflejar las necesidades de los villeros y villeras. En este caso, pues se ha procedido a hacer un reglamento para que todos podamos participar, y en este caso, pues de ese proceso de participación ciudadana, han salido más de 50 propuestas para incluir en estos presupuestos, y en este caso, pues el Ayuntamiento de Nortava, pues tiene en el presupuesto 3 millones de euros que van destinados a poder cubrir también todo ese proceso de participación ciudadana, y cumplir también con esa demanda. Sin más, pues en este caso, le voy a pasar la palabra a nuestro alcalde, Francisco Linares. El mayor número en las cuentas de nuestro pueblo de los últimos 40 años, con la mayor bajada de impuestos que hemos tenido a lo largo de los últimos cinco años. Sumado a este millón que acabamos de ahora ver, desde el año 2019 hasta este año 2023, posiblemente hemos bajado casi 4 millones de euros de impuestos, de tasas, lo cual al final supone un ahorro considerable que el ciudadano de a pie tiene, porque tiene que pagar menos. Si pagas menos, tienes más disponibilidad en tu casa, en tu ámbito, para que puedas desarrollar una vida normalizada. Y como antes dije, pues la primera vez en la historia que llegamos a 50 millones de euros. Las cuentas son siempre una imagen aproximada. No quiere decir que esto a lo largo del año 2023 queda así, posiblemente se pueda aumentar incluso, pero como el concejal dijo, viene un año lleno de muchas incertidumbres, no solamente económicas, sino geopolíticas también. Hay una serie de guerras en el mundo que, desgraciadamente, influyen en la economía doméstica y de una forma importante. petróleo, electricidad, luz y muchos de esos productos que consumimos en casa que vienen de lo que se importa del mundo entero. Por eso hemos hecho unas cuentas de 50 millones de euros que son prudentes, son responsables y pensando en que tengamos asegurado cubrir los servicios esenciales para el próximo año 2024. Como ven, a grosso modo, se destacan cantidades importantes. Que el área de bienestar social, que al final va directo a las personas, ronde 7 millones de euros, posiblemente batimos el récord en todo el norte. Pero seguimos pensando que es un área fundamental, crucial, importante y que debe estar dotada con una cuantía económica como la que les digo ahora de 7 millones de euros. Pese a que el número de parados ha bajado de una forma importante, actualmente los sueldos que hay difícilmente se puede cubrir el mes entero. Mucha gente tiene que acudir a los servicios sociales para acabar el mes. Y es nuestro compromiso no dejar tirado a nadie, sino ayudar, que si al final de mes hace falta esa última comprita para que se pueda, que se acabe el mes de una forma digna, pues poder desde esta casa echarle una mano. Y sobre todo a esa gente que desgraciadamente pues cobra cantidades ínfimas y que, bueno, necesita que su ayuntamiento le ayude a subsistir de una forma digna cada mes. Importante también que el área de educación, deportes, cultura y el área de de juventud invierta 8 millones de euros. Es un récord total en un municipio de 42.000. Eso es un récord histórico, pues porque, bueno, supone una inversión que en casi ningún lado se hace y que para nosotros es una piedra angular también. Invertir en educación, en deporte, cultura y en nuestros jóvenes juega un papel fundamentalísimo en tener un municipio sano, formado y con unas actividades educativas y culturales dignas. Este año 2023 hemos desarrollado en el municipio más de 180 actividades culturales a lo largo del año entero y además lo hacemos diversificando en el casco y en los barrios. Quiere decir, ya yo acuñé una frase hace muchos años atrás de la cultura al alcance de todos y nos hemos empeñado y hemos seguido esa línea los 25 últimos años de que vivas en el barrio o vivas en el casco tengas acceso a una serie de actividades culturales importantes. Esto hay que sumarle también que tenemos 15 escuelas municipales abiertas de forma que ahí, pues posiblemente sumado todo hay más de 3.000 jóvenes 3.000 jóvenes que acuden a actividades deportivas de jóvenes y de actividades socioculturales por las tardes a lo largo de todo el curso escolar. Tener ahí a 3.000 o 4.000 jóvenes significa un trabajo de prevención de salud pública porque al final quien hace música quien hace folclore quien hace teatro quien acuda a cualquiera de estas escuelas es un joven disciplinado ordenado y encima suele ser un estudiante excelente también. Por lo tanto seguimos en esa línea fiel continua que nos vamos a cambiar de que apostar por la educación y por la cultura entre los jóvenes es una inversión de futuro a plazo fijo del cual recibe rédito siempre. Luego como ven ustedes también tenemos un plan de inversión de 5 millones de euros sumado al que viene del año 2023 pues el próximo año se va a ejecutar obra por casi 9 millones de euros al final esto no solamente son obras esto supone empleo porque bueno muchas de estas obras van a generar empleo también los datos de empleo en nuestro pueblo han mejorado sustancialmente en el COVID llegamos a tener 7.500 parados hoy estamos en 3.100 y vamos a seguir empeñados en seguir formando a nuestros jóvenes por eso el próximo año en formación y empleo vamos a hacer una inversión de casi 2 millones de euros exactamente 1.888.000 euros quiere decir casi 2 millones de euros que lo vamos a llevar a la piedra angular de formación empleo tenemos muchos jóvenes desgraciadamente carentes de formación y hay que seguir intentándolo de que estos chicos y chicas menores de 25 años a nivel de toda Canarias hay una tasa de paro de menores de 25 años que hay 28.000 jóvenes parados que ronda el 36% y hay una tasa de paro de menores de 35 años que ronda el 50% en el municipio nuestro está en el 19% y en el 20% por lo tanto tendremos una partida que va destinada a la formación y al empleo queremos seguir colaborando en que tengamos una juventud formada y que pueda pues optar a un empleo digno luego pues bueno creo que tener una partida para seguridad es importantísimo en los tiempos en los cuales estamos estamos hablando de 4 millones de euros largos que van destinados fundamentalmente la policía local por un lado y protección civil por otro creo que podemos presumir de una forma alta y clara que tenemos una de las mejores protecciones civiles de Canarias no solamente por el personal que tiene sino por la dotación que tiene también no nos acordamos de ella casi nunca pero nos acordamos cuando hay incendios cuando llueve mucho cuando hay viento que están siempre ahí y por supuesto vamos a seguir fortaleciendo la plantilla de nuestros agentes de la policía local pues saben que hace unos cuantos años se nos jubilaron más de 15 y bueno vamos a seguir creando plazas para tener un municipio protegido seguro y tranquilo que es una de las características que nosotros llevamos ya manteniendo desde hace años también con esto lógicamente necesitamos la colaboración de la ciudadanía cualquier cosa que se vea rara cualquier siempre llamen porque se intenta actuar de forma conjunta guardia civil protección civil y por supuesto los casi 50 agentes que en la policía local tienen luego hay un tema muy importante las bonificaciones muchas de ellas no se dan porque la gente ignora que existen existen casi 100 bonificaciones yo creo creo que en canaria pocos ayuntamientos tienen 100 bonificaciones activadas bonificar cuando se dice la palabra bonificar significan descuentos quiere decir muchos de ellos son del 25% muchos de ellos son del 40% pero muchos de ellos llegan al 90% entren en nuestra página web y entérense de todas las bonificaciones que nosotros tenemos al final la palabra bonificar es descontar y es beneficiar la renta per cápita que cada ciudadano de este pueblo tenga por lo tanto una nueva este año que creo que es importante es bonificar al 100% el pago de la tasa de ocupación que los restaurantes y los bares tienen que eso para cualquier restaurante y cualquier bar pues supone pues un alivio y un descuento de pagos que bueno contribuyen en acabar el año de una forma importante tener un municipio de 50 millones de euros es gracias a la colaboración que la ciudadanía hace de pagar legalmente puntualmente sus impuestos pero tengan en cuenta que aunque pagar no nos gusta a nadie cuando pagamos nuestros impuestos colaboramos en todo esto que estoy yo hablando queremos tener una juventud sana tenemos que tener las escuelas municipales abiertas queremos tener un joven que tenga que estudiar en cualquier parte del mundo tenemos que tener un plan de beca dispuesto y aquí si un joven viene colaboramos con ese joven para que vaya a ser un máster a cualquier parte del mundo tenemos que pagar nuestros impuestos queremos tener un municipio seguro limpio un municipio con unos con una marca de por ejemplo jardines de parques tenemos 58 parques infantiles no solamente es hacerlo hay que mantenerlo también todo eso cuesta iluminación dos millones de euros casi limpieza viaria otros dos millones de euros casi parques jardines otros dos millones de euros quiere decir tener el municipio abierto cuesta 50 millones de euros y lo hemos conseguido bajando los impuestos casi 4 millones de euros a lo largo de los últimos cinco años y estamos saneados y no debemos nada a nadie y encima cuando encargamos cualquier obra esa empresa que suelen ser pymes casi todas cobran a los 23 días creo que estamos en un ranking de marca de municipio espectacular y eso no lo hemos conseguido la parte política eso lo hemos conseguido el municipio actuando como un equipo quiere decir que nuestros impuestos sirven para tener el municipio en pleno siglo 21 activado por lo tanto vaya mis gracias como alcalde a la gente que reside y que habita en nuestro pueblo que más de un 90% paga sus impuestos de una forma puntual porque es lo que hace tener un pueblo marcado en Canarias como un pueblo ejemplar creo que podemos presumir de tener uno de los pueblos más señeros que Canarias tiene por lo tanto pues lo llevaremos al pleno del próximo lunes y entrará en vigor en enero del próximo año y vamos a intentarlo ejecutar todo quiere decir los dineros públicos no están para estar en los bancos están para ser ejecutados gastados en bienestar de la ciudadanía los impuestos se pagan y tienen que revertirse para que el ciudadano de a pie vea que su municipio camine que sus hijos están formados educados y cultos al final es la satisfacción que cualquier persona que habita en nuestro pueblo tiene agradecerle a todo el equipo técnico que ha hecho posible que todas estas cuentas salgan agradecerle lógicamente al concejal el trabajo de coordinación para que todo salga y dentro de un mes tendremos el presupuesto 2024 actuado 50 millones de euros que dará beneficio dará vida dará educación dará cultura dará proyección a nuestra villa a lo largo del año 2024 buenos días muchas gracias a todos y a todas a todos y a todas ve